El músico Elton John presenta su colección privada de fotografía en la galería Tate Modern que incluye impresiones de Man Ray, Tina Modotti, Edward Weston y Dorotea Lan. Elton John comenzó a coleccionar fotografías en 1991 una vez que se curó de su larga adicción a las drogas y al alcohol, así lo explicó en un vídeo que es parte de la exposición El Ojo Radical. Las paredes lucen llenas de imágenes que incluyen 25 fotografías de Man Ray, quien retrató a Pablo Picasso y su musa Dora Mar, al pintor Matisse y a los surrealistas André Breton y Max Ernst. Una de las fotos más icónicas es Lágrimas de 1932, que fue seleccionada como el logotipo de esta exposición. El curador de la muestra Simon Baker aseguró que Elton John es uno de los grandes coleccionistas del mundo. Una de las salas está dedicada al fotoperiodismo con exponentes como el estadounidense Dorothea Lange y su icónica imagen de mujer migrante, que se ubica en la misma sala que la de Tina Modotti, quien fotografió al México postrevolucionario. Entre las predilectas del músico se encuentran nueve fotografías que incluyen dos imágenes de Modotti. La colección internacional, que data de 1920 a 1950, presenta imágenes de personas, objetos documental y cuerpos en movimiento. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.